¿Quién juega? Gastón Rodríguez Previa del vuelo de Deportivo Cali ante Patriota de Fútbol Club Hola, sean bienvenidos a estas Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con noticias así ¿Qué pasó con Gastón Rodríguez en Deportivo Cali? Tú también respondió Pasaron 6 partidos de Deportivo Cali News que Gastón Rodríguez no fue ni siquiera suplente De ahí la pregunta ¿Qué pasa con él? Se le hicieron al de Terrafal de Udame en rueda de prensas este martes En un partido creo entre Patriotas por el Evo de Play El entrenador venezolano estuvo respondiendo a las inquietudes de los periodistas antes del duelo Y una de ellas tuvo que ver con Gastón Rodríguez Que no es convocado por el test del juego ante Pereira el pasado 24 de septiembre Pasó casi más de un mes y me que el uruguayo se tenía en cuenta por el cuerpo técnico La zona trabajó muy bien a la par del grupo Son decisiones tendrían que no tengo ningún tipo de quedas o reproche para ningún futbolista Fue lo que respondió Rafael Dúdame a la respecto Así que el uruguayo llegó al equipo por pedido del DT de Alfredo Arias Hoy en día no está en los planes para jugar Y que tiene que ver con una simple determinación vinculada Él considera que hay otros futbolistas que merecen una oportunidad por encima de eso Desde que Rafael Dúdame es el del Deportivo Cali Gastón Rodríguez tuvo 3 convocatorias solamente Uy en 2 22 minutos en un clésico contra América que perdieron 0-1 y 1-1 en contra Tolima A partir de ahí solo hizo parte la nominante Deportivo Pereira Sin llegar a jugar y luego de ser convocado Se cumplieron 7 compromisos sin el 3 victorias Gastón Rodríguez en el Deportivo Cali Para fecha el atacante uruguayo Comuna 22 compromisos con la camita verde blanca Hizo 8 goles en el Se los anotó a la equidador Atlético Nacional Millos Deportivo Tolima Junior en Copa Marcó frente a India Pinti Medellín 2 goles Y aquí pues tenemos un tip Un tip que dice La respuesta de Dúdame El sobre el Gastón Rodríguez Dice Deportivo En el tweet del Deportivo Cali Nosotros estamos de que el enfoque sea absolutamente futbolístico Tenemos que alejarnos de las circunstancias Dice Deportivo Dale prioridad a nuestro trabajo y rendimiento Tema arbitral de quedar a un lado Arroja Rafael Dúdame Hashtag vamos cal Entonces Gastón Rodríguez Gastón Ha trabajado muy bien A la par del grupo Son decisiones Indicando que no tengo ningún tipo de quedas O reproche a ningún futbolista Hashtag vamos cal Pues bueno gente Con esas declaraciones Se puede decir Que él dice que No reproche a ningún jugador Está entrenando a la par No hay ningún problema con él Hay mejores jugadores que él Como le dijo Le hizo como Como decimos Un ultimato Eso que quiere decir Que no cuentes para mí Solo es que no minuciosamente Ve Tú eras Con Alfredo Arias Titular Pero conmigo Ni la vas a oler De pronto te meten Un minutico en algunos partidos Pero vamos a ser titular Hay mejores jugadores Como quien dice Un ultimato O busca equipo O seguirá O no convocado O diendo suplente Para el de Alfredo Arias De Tierra Falta también Hasta que cambie su decisión Y pues lo ponga Pero como se va a un jugador Que es muy determinante Si determinó la llave contra Independiente Me quieren No transfigurar todo Lleva 8 goles En 22 partidos Pues ha hecho más goles Que Angelo Sí Y en menos partidos Sí Yo no sé por qué Lo va por fuera Yo pensaba No puede estar lesionado O no sé O se le acabó el contrato Yo pensé Pero hasta que Dígame La declaración de que Hay mejores jugadores Que él Y pues para Rafael Dúdame No cabe la posibilidad De Gastón Rodríguez Esperemos que para Los últimos partidos Para estas últimas Cuatro fechas Porque no creo que Para el de mañana Creo que el de las últimas Cuatro fechas Pues al menos Al menos sea suplente Que bueno Lo metió 5 o 10 minuticos Para ver Tal que esa sea la clave Y cambie De otro aire Al Deportivo Cali Pues ya veremos Cómo solucionan esto Rafael Dúdame Y Gastón Rodríguez Deportivo Cali Previo convocado Si posible formación Ante Patriotas Deportivo Cali Recibió patultas Por la fecha Y seguida Liga de Play Segundo CMS 2021 El encuentro Disputará en su estadio El miércoles 27 de octubre A partir de las 6 pm Será una oportunidad Para el cuadro verde y blanco De mantenerse en la pelea Por entre los 8 Empieza la jornada En el puesto 9 De la tabla Pues ya está con 21 puntos Su rival de Toto Tiene 10 menos Y está en el penúltimo puesto Y hay la importancia De jugar En el que el cuadro verde Pertinaco Chegue luego de 6 compromisos Consecutivos Sumando 2 puntos Como Rafael Dúdame El comodete El Deportivo Cali Patriotas por su parte Viene de perder En condición de local Ante Deportivo Pero este Está comprometido En la tabla El descenso Por un semisimil Que únicamente Sumó 11 puntos Hasta la fecha Bocote de Portugal Y partió Jorge Masila José Caldera En al menos Juan Esteban Campo En el mediocampo Tenemos Andrés Balanta Kean Franco Cabezas Andrés Colorado Daniel Luna Michael Ortega Kean Velasco Ellos son todos A John Vasquez Y Andrés Arroyo En la entrada Tenemos a Teo Gutiérrez Ángela Oregues Harald Presado Y este fue el tweet Que es un tweet Que puso Deportivo Cali Con los convocados Y pues dice Ese es el grupo De convocados De Deportivo Cali Para recibir a Patriotas En el encuentro Correspondiente Por la fecha De la liga Petplay Probable información De Deportivo Cali Guillermo de Amores Juan Esteban Franco Erlan Menosio Remasila Derwin Andrade Andrés Colón Tres balanta John Vasquez Kimberley Escorre Y Teófilo Gutiérrez En los últimos partidos Pues tenemos 5 partidos El Cali ha estado A favor Lleva 4 victorias Y un empate Podemos ver Un 2-0 Un 3-0 Un 3-1 Un 0-0 Y un 1-0 Así que el Deportivo Cali Tiene todo a favor Para ganarle a Patriotas Y por fin Con esos 3 puntos Llegar a la Han esperado Selecto Grupo De los 8 Y pues bueno gente Con esto pues llegamos Al final de la noticia No olvides de como siempre Like, Comentarios, Suscripción Seguimos en redes sociales Como siempre Están acá en la parte Baja en la descripción De este video No olvides de como siempre La campanita Para que yo te identifique Cuando yo esté Haciendo un video nuevo Yo me despido por el día No olvides de suscribirte Compartirlo Dar like Si me ayudaría Para llegar a la meta Maravillosa 600 Yo me despido por el día Y nos encontremos En una próxima ocasión Adiós Chau